Mejora. 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 Mejora, mejora. Viene del estadio, mejora. Sí. Mejora. No mejora. 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 Ahí se cerraron. Mejora. que me voy a colocar en el barrio. Entonces, yo quiero llevar, por la que me meto para la vuelta. Y, me meto en el barrio, por... por... ¿Suprise? Por el barrio de la cámara. Lo que se da aprovechando es que no me viene de nadie. Esa es la pedro de la cámara. No me va a quedar así. Pues, ya me va a quedar así. Ojo. ¡Ay, por lo que ha gustado! ¡Vamos la cámara! ¡Vamos! ¡Vamos la cámara!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!